Oiga, y voy a ir ahora a Circuito Juan Pablo II. En esta zona, ¿qué es lo que pasa? Tenga mucha, mucha precaución porque están realizando labores, trabajos, precisamente, en donde está instalado un espectacular. Si no me equivoco, Rocío Carvente, tú tienes toda la información. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Vale? Muy buenos días. Como bien lo informaba la ciudadanía, hace unos momentos se registró un cierre de un carril consentido a lo que es la 14 Sur. Sin embargo, bueno, pues, notificarles que hace escasos un minuto se retiró ya la máquina que se encontraba en este punto, precisamente, para la instalación del espectacular que ves en pantalla. Bien lo decían las personas que nos lo reportaban al número de WhatsApp. Muchos tenían que aplicar el contraflujo entre la calle Papaloapan y Río Conchos de este Circuito Juan Pablo II. Sin embargo, en este momento, la noticia es que la vialidad ya fue liberada, ya no es necesario que tomen vías alternas, ya se encuentra completamente despejado. Como tú lo puedes observar, bueno, pues, el tránsito fluye de manera regular. Por supuesto que sí, el tránsito se complica en hora pico, pero en este momento la situación ha vuelto a la normalidad. Entonces, todos los que estaban preocupados porque pensaban que se iba a congestionar el flujo vehicular, pues, no es así. Ya los elementos de tránsito incluso se retiraron, ya que no es necesario. Las labores han concluido. Estamos sobre lo que es Circuito Juan Pablo II entre Río Papaloapan y Río Conchos. Bien, nos mantenemos entonces pendientes. Qué bueno que lo hicieron, pues, durante la madrugada, mañana, porque así ya no empeora el flujo vehicular a lo largo del día. En las horas pico, nosotros nos mantenemos pendientes. Gracias por el reporte. Liberada entonces la vialidad, Rocío. Buen día. Así es liberado completamente. Muy buen día, Vale. Gracias, cuídate mucho. Buen día.